Bebe, Tocayo. ¿Todo bien? Claro, Carlos José. Bienvenido a mi show. Gracias, gracias por invitarnos aquí a Chile. ¿Cómo es la vida de gira? Estas giras tan frenéticas que tienen y que tocan para miles y van a otro país. ¿Hay tiempo de conectar más allá de lo musical? ¿O estás muy focalizado en el show y en la música cada día? Pues siempre es poco el tiempo para conectarse realmente como con la vibra de las ciudades porque es casi que del avión para el evento y del evento para el avión. Casi a veces ni en el hotel pisamos últimamente a veces por logística. Pero en este caso sí pude estar un día aquí en Santiago y me permitió salir y conocer un poco de la cultura chilena, compartir con la gente, conocer un poco de la gastronomía. Cuando hay tiempo aprovechamos al 100%. ¿Y dónde está mi gante? ¿Me famos en la tente? ¿Y dónde está mi gante? Esto es malo de bebé, ¿cierto? ¿Bebé? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo antes del show llegas? ¿Mucho tiempo antes? ¿Cómo te gusta manejarte? Hay artistas que están desde muy temprano, otros que llegan justo. Cuando estamos de gira, estas giras de cinco shows por semana, en esas sí somos, ya se trabaja como horario de oficina. O sea, como llegar a las seis y hacer los mira-greets y las fotos. Ya como que ya se adueño uno de la gira como tal y es como estar en la oficina. Entonces, ya en ellas sí se llega tres, cuatro horas antes del show. Una vez vi un documental de un gran artista, creo que era Keith Richards, que habla con la mujer antes de ir a un show y le dice, te dejo que tengo que ir a trabajar. Y se iba a tocar en Madison Square Garden. ¿Vos sentís que estás yendo a trabajar ahora? ¿Cuál es la sensación? Porque hay responsabilidad también. Hay gente que paga la entrada para verte, entonces hay una especie de riesgo de tu parte. No es todo diversión. Total. Pero nunca me he montado pensando en qué me va a ir mal. ¿Sabes? Jamás. Yo creo que uno trae todo lo que piensa, todo lo que vibra. Entonces, lo interesante de esta carrera es que algo que era tu gran amor se vuelve un oficio. ¿Sabes? Entonces, a veces, claro, se vuelve, se puede volver un poquito... ¿Rutinario? Rutinario, exactamente. Exactamente. Por eso, por eso trato de... de hoy salir, hoy salimos. Hoy estamos juntos. Hoy estamos... Hoy estás... No te quería decir que veas la hora, porque hoy estás justito, justito. Pero, pero, pero... Pero vamos a estar perfectos. ¿Sí? Pero... Es que a veces llegar a... Por un sitio como el Movistar, por ejemplo, me da un poco de ansiedad. Claro, mucho ruido, mucho... Sí, porque realmente ahí sí es como que ya uno empieza a conocer los sitios y ahí hay, al ladito está ya el camerino y se siente ya como la vida. Se escucha la gente. Sí, claro. Entonces, si estás mucho tiempo antes... Entonces, prefiero de una vez llegar, camerino, cambiarme, la oración con el equipo de trabajo y... Gracias. Que ya están lejos para nosotros, geográficamente, digámoslo hablando, pero nos gustaría estar viviendo cada ocho días. Ahora, en Medellín, que estuve la suerte de conocer hace un tiempito, es tal vez la ciudad colombiana más cercana a la Argentina por el Che, ¿no? Sí. Porque hablan de una manera muy parecida o nosotros parecida a la gente de Medellín. Les gusta, sí. Siempre hay un cariño muy especial por el tango. También Medellín es una ciudad de mucho tango, una ciudad donde Gardel no salía de allá. Es verdad. Bueno, todavía no se ha... Murió en Medellín. Exactamente. Y la verdad es... Siempre hay una conexión muy bonita con Argentina. José, antes de meternos en la actualidad, ¿de dónde viene tu pasión por la música? ¿Hubo algún familiar? ¿Hubo algún hermano? ¿Algún padre? ¿Hubo alguien que cuando eras niño te metió el gen de la música y no sos hoy un arquitecto, un abogado, un médico? ¿Y sos este artista? En mi familia siempre había presencia musical en todos lados. Mi madre tocaba el acordeón, mi padre canta como para él en el baño, pero canta muy bien. Mucho arte alrededor. Mi abuela, gran poeta, siempre como hubo mucho arte alrededor y todo el tiempo... Bueno, Colombia es un país muy musical. Entonces siempre hubo una conexión bien interesante con la música. ¿Es verdad que Metallica era tu banda de cabecera? Para siempre. ¿Para siempre? Sí, claro. Metallica y Nirvana eran mis bandas para siempre. Tengo aquí Nirvana tatuado en la rodilla. ¿Es verdad? Sí. ¿Y eso era lo que escuchabas de niño, de adolescente? Claro, yo era súper metalero, ¿sabes? Escuchaba todo. Bueno, de Metallica, Dayside, escuchaba, bueno, Sepultura. O sea, muchos grupos de verdad que siempre me gustaron de heavy, de metal y bueno, aquí seguimos. Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí. La intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que uno hace a mí. Y su pelo que le llega al suelo una mirada que no refleja miedo. Un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir, pero le soy sincero. ¿Y pensás en el futuro? ¿En tu futuro artístico, humano? Sí, claro. ¿Sí? A mí me preocupa más el futuro humano que el futuro artístico. ¿Estás más pendiente de eso? Pues yo creo que es que a uno le dan un talento y el talento ya viene con uno, ¿sabes? Y no estoy dando por seguro ni por hecho. Bueno, sí, tengo mucha fe. Tengo mucha fe que la música desde que uno tenga amor y respeto por lo que hace siempre creo que no va a fallar. Si tú ves las grandes bandas no han fallado durante tantos años porque la gente sabe lo que hacen y disfrutan y se quieren reinventar lo mismo que se nació hacer con reinventarme. Entonces no caigo en la rutina. Ahí sí no caigo en la rutina cuando es hacer música. Claro. Trae fluir. Sí, trae fluir. Claro. ¿Y en qué momento entra esta música tan... Yo diría latinoamericana además de colombiana como... Y también me parece un término chico decir reggaetón, ¿no? Me parece que hoy ya es mucho más grande el concepto. ¿En qué momento ya más de una década, ¿no? Que entra este género, este estilo a tu vida. ¿Por dónde entra? ¿Cómo pasas del heavy metal, de metálica, de nirvana? Aún, pero es que igual aún sigo escuchando todo este tipo de música, ¿sabes? Yo creo que como artista hay que mostrarle al mundo realmente lo que es la tolerancia. Yo aún de mis playlists tengo todo. Tengo metálica cuando estoy viajando ahí, estoy escuchando varios temas. Ayer escuché parte de nirvana, ¿sabes? Es como... No tiene una cosa... Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Perfecto. Exacto, ¿me entiendes? Buena frase. Sí, suena como medio boba, pero realmente... Te parece obvio, pero es así. Pero exactamente, y me encanta, y tengo muchos amigos metaleros y mucha gente que realmente es gente como que en serio, pero claro, no tiene nada que ver, ¿sabes? El amor a la música es lo más importante. Desde pequeño, bueno, empecé con el rock porque escuchaba, me dio por tocar guitarra y obviamente, pues, la guitarra es un instrumento que se presenta en el rock sí o sí, ¿sabes? Por decirlo así, ahí fue que empecé a tener ese contacto con la música, con el rock, con el grunge, con el metal, y ya fui de ahí viajando a Ciudad Nueva York, digamos que tuve como un intercambio cultural con el hip hop y me terminé enamorando más del hip hop sin dejarme de gustar el metal, el rock. Son etapas de un ser humano, de un chico, ¿no? Exacto. Como experimentando, exacto. Lo que yo escuchaba a tiempo atrás, no es lo mismo que escucho hoy en día, ¿sabes? ¿Y siempre supiste que podías hacer tu propia música? ¿En qué momento te diste cuenta que podías, además de disfrutarla y de tocar a la música, también componerla y hacerla? ¿Hubo algún momento quiebre? Siempre, obviamente, hay momentos como de inflexión que son los que permiten como que, ok, tomar una decisión, pero yo empecé en batallas de improvisación en la calle, con freestyle, esas batallas de lírica y de ahí como que di cuenta que tenía como el flow para empezar como a... Ahí te animaste. Exacto. Y ahí quise grabar y aquí estamos. ¿Ves las caras? ¿Podés focalizar en las expresiones de los fans o algo de su multitud? ¿Cómo es desde arriba? ¿Cómo se ve? Hay algo muy chistoso que me pasa es que puedo ver cualquier cosa. O sea, puedo ver una conversación, puedo ver a veces una pelea cuando empiezo y porque empezó y llegó el loco para que no... para que no se da de la vibra así como coña. Puedo ver cuando mi manager está hablando con alguien y seguirlo todo el camino y cantando. Veo lo que la gente jamás pensaría que... Veo todo. Está muy pendiente. Todo. Veo todo. Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me amo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me amo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras El Aquí estamos es 17 millones en Bebo 9 billones Con B de Bebe 9 billones en YouTube 50 millones de oyentes mensuales en Spotify El artista globalmente más escuchado De todo el universo En Spotify ¿Te dicen algo Estos números? ¿Estás pendiente? Claro que estoy pendiente Obviamente porque son Como la música Ha ido cambiando La forma en que tú Puedes medir El éxito Entre comillas Porque yo creo que Más éxito Es quien puede Como tocar Otras vidas E inspirar ¿Sabes? Pero esto Tiene un peso muy grande El artista más escuchado A nivel global En streaming Es realmente Competir con lo más gigante En el planeta ¿Sabes? Y lo bonito No es que sea yo Lo bonito es que sea en español Bueno, te iba a decir Vos lo debes saber Pero lo voy a decir yo Armaste un gran revuelo En la industria Porque Nuestros colegas Periodistas La gente De las plataformas digitales De Estados Unidos Y Canadá Cuando aparece un latino Superando a todos En el mundo Dijeron ¿Qué hacemos? ¿No? O sea Qué bueno por un lado Pero era como que Los latinos al poder Y vos nos diste Un poco Esa arma ¿No? De estar primero Por arriba de todas las bandas Europeas Norteamericanas ¿Te genera orgullo Responsabilidad? ¿Qué te genera Haber logrado eso? Me genera mucho agradecimiento Agradecimiento ¿Sabes? Porque Si era una meta Que tenía este año Es decir Ser el artista Más escuchado en el planeta En streamings Y Y se logró Obviamente Por medio de De ser buena música ¿Sabes? La palabra buena música Es algo muy subjetivo Pero finalmente Si la gente está Escuchando en masa Es porque realmente Les gusta lo que estamos haciendo ¿Qué? Y ahora estamos yendo al estadio De miles de personas acá en Chile como te pasa en todo el mundo te veo con un compañero atrás, muy relajado, muy tranquilo tomando la aguita ¿hay algo que de aquí hasta que salgas al escenario haces en todos los lugares? él tiene una gallina ahí atrás y ahorita le voy a cortar la cabeza y regala sangre y la sangre por todo porque me dio miedo no, no tengo ninguno solamente soy un hombre de muy poca película no tengo guardaespaldas no me gusta quisiera tener un tipo al lado todo el tiempo ahí protegiéndome la espalda creo que no tengo equipos de gente ando muy tranquilo con mis actos y mis cosas siempre hay alguien de logística de seguridad por ejemplo pero no es porque yo lo pidan ¿está por ahí o no? no, porque es parte de los eventos ¿sabes? pero y los fans el amor ese que despertaste a los fans ¿no te genera temor por momentos? no, no no porque es amor si hay un amor que haga daño ya no es amor ya no es amor es un caso tampoco psicosis ya no es amor no es amor el amor no duende si 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 hay gente que quiere nunca te va a hacer daño conscientemente saber que te van a dar un abrazo y te van a estrujar ok pero ahí no están buscando nada vale como haces para mantenerte cuerdo con este presente con el pasado inminente lo que pasa es que no sé si soy cuerdo yo creo que sí por lo menos pudiste hablar 20 minutos en perfecto estado y muy lúcido y ahora vas a dar un show para miles de personas y después seguirás dando shows y sacando discos porque uno que está de este lado y que está en esto de la industria de la música de los medios con un 2% de presión a veces y esto es otro punto ya como amigo a veces uno se marea y se confunde y vos me imagino la presión que debes tener el trabajo la exigencia la responsabilidad y me pasa que me encuentro contigo y hablamos como si estuviéramos aquí con una cerveza claro esa es la idea pero hay algo que te mantiene hay muchas cosas que me han ayudado a vivir de la manera que estoy viviendo actualmente yo creo que no es el resultado del pasado y me ha tocado pasar por situaciones muy difíciles pero que no son por qué sino para qué entonces cuando he entendido el para qué de la situación me he ido enseñando la importancia realmente de la vida que la vida es más simple de lo que parece y me disfruto lo más pequeño y aunque es una carrera prácticamente dominada por el ego por la banalidad que tiene por la realidad trato de controlar lo que más pueda en lo mejor que yo pueda hacerlo pero para llegar a eso que es yoga meditación gimnasia todo todo sabes la alimentación todo lo que yo no hago cero suena especial pero yo sí soy cero drogas o sea no tengo ningún vicio nada me encantan las mujeres eso puede ser un vicio eso es una virtud eso es una virtud pero medito medito trato de meditar sagradamente dos veces al día en la mañana y en la tarde a veces se me olvida a veces el tiempo no me da pero la meditación definitivamente ha sido uno de mis grandes aliados durante todo este camino de la carrera musical y y tener conducta la disciplina absolutamente la disciplina pero tiene que ver mucho en mi círculo social mi equipo de trabajo no son personas que todos dicen sí señor sí señor sino que cuando ven a alguien que se equivoca me lo dicen esto no es así o sea tengo familia alrededor no tengo empleados de haberte conocido antes mi vida sería tan distinta no hay riesgo no hay riesgo Yo, 19 años, era los que andaba con bufanda en la playa, para cuidarme la voz. ¿La cuidaste de chico con lo bueno? No, al revés. Lo que aprendí es que entre más la cuides, más te va a dañar. Y cuando no le paras bolas, la vida es al revés. ¿Una actitud muy rock and roll? Lo que pasa es que mi rock and roll no es ninguna locura, porque no tengo ningún vicio, como lo dije anteriormente. Entonces, la vida es al revés. Cuando uno se la cuida mucho le daño y cuando uno se la cuida perfecto. Hoy me dijiste que tu único vicio son las mujeres. Eso me lo van a tomar a mal porque se me van a dar por ahí a quien me va a escribir. No, 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 pero es una linda frase, en el buen sentido de la palabra. Hay un único vicio, amarlas tanto. ¿Pero existe la mujer de tu vida? ¿Una sola está por ahí dando vueltas a algún país del mundo? Ah, sí, claro. ¿Vos crees que está? Yo no sé si sea la de mi vida, pero sí la de mi vida en ese momento. La de mi vida, la mujer de mi vida. No sé si será la de mi vida en este momento. No sé si será la de la vida. ¿Qué pasa o cómo te sentís con esto de los colegas de todos los géneros que quieren colaborar contigo, cantar contigo? Y hablo de distintos estilos musicales. No lo voy a nombrar porque son muchísimos. Creo que ahora vas a editar algo con todas estas colaboraciones. ¿Qué te genera eso, que desde un artista nuevo y exitoso hasta un consagrado de hace décadas quiera cantar con J Balvin? A mí me causa nuevamente mi palabra preferida, agradecimiento, ¿sabes? Porque es bonito ver cómo estamos trabajando con grandes leyendas musicales que yo las veía, nunca las veía inalcanzables porque siempre he sido un gran soñador, pero pensé que se iba a tomar un poco más de tiempo. Y no sé, poder haber estado junto a Beyoncé en Coachella y compartir con ella y todos estos movimientos que han pasado, mi alianza junto a Firewall Williams, que somos grandes amigos y fuera que sea un gran productor, pues tenemos una buena amistad y ver cómo tantas colaboraciones se han dado y otras que vienen. Es gracias a la música, yo creo que es lo más importante. ¿Qué te preocupa eso, que te preocupa eso o ya hay un objetivo alcanzado y a vos te conforma con la felicidad de la música que haces, sin depender de los números? Yo creo que un balance, ¿sabes? Hoy día competimos con esa manera de los números, ¿sabes? Y es una realidad. Y yo también tengo una mente muy de disquero por decir eso, porque fui siempre un artista independiente durante muchos años, entonces creo que entiendo el balance entre la música y el negocio y me disfruto todo ese proceso, me lo disfruto. Y en cuanto a lo creativo, bueno, acabas, no de sacar vibras, pero digo, ¿te genera algún tipo de temor la hoja en blanco desde lo creativo o sentís que tenés mucha más música para dar? Claro, siento que tengo mucha, mucha, mucha música para dar, porque antes, si uno escucha el álbum Vibras, por ejemplo, que ha sido catalogado como uno de los mejores álbumes este año, hasta el momento a nivel mundial, me gusta porque es un álbum que, aunque lo que yo hago en general fue el reggaeton el que me ha dado a conocer, el álbum realmente tiene muchos matices que no tienen nada que ver con el reggaeton 100%, sin decir que jamás lo va a negar, hago reggaeton, soy reggaetonero y el reggaeton es el que me ha abierto las puertas, pero tiene de todo tipo de música. Está dispuesto a seguir abriendo los caminos. Es un álbum hecho para que le guste la música, o sea, no tienes que ser reggaetonero para escucharlo, ¿sabes? Una persona que escuche pop, que escuche rock, se puede identificar fácilmente con uno, dos, tres. Que genera la Argentina, ¿qué show va a ver el público en el Luna Park? Y tengo un anuncio para hacer, que seguramente ya lo sepas, se agrega un nuevo Luna Park para el 25, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya agotaste el 24, se agrega el 25 un nuevo Luna Park. ¿Qué es lo que vamos a ver allí en ese lugar tan icónico de la ciudad de Buenos Aires? Vibras es lo que van a sentir, más que ver, realmente sentir buenas vibras, ¿sabes? Y la música, ante todo, sentir que el público tiene una interacción con nosotros, la parte de la producción, pues ya lo sorprenderemos, pero creo que lo más importante... Hay una puesta en escena especial. Sí, claro, 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 porque ya viene después de la gira, en esa fecha ya hemos terminado la gira por Estados Unidos y ya viene una propuesta totalmente diferente. O sea, un show renovado en estos Luna Park. Y qué buen gesto de un artista tan global y tan internacional de recorrer el interior de un país como Argentina, ¿no? Es Rosario y Córdoba, dos ciudades también emblemáticas de nuestro país. Y en vez de hacer a los rosarinos y cordobeses que vengan a Capital Federal, vas tú para allá. No, la idea es conocer y conocer el país completo. O sea, por mí que haya más fechas, ¿sabes? Obviamente más trabajo y conocer mucho más del país. Este es el look verdadero. Ahora te reconozco. ¿Qué vas a decir? El de siempre. El de siempre, ¿no? ¿Cómo es antes de salir? Te veo acá tranquilo. Súper tranquilo. Me dijiste que no tenés ninguna cabala. No. No haces nada, ni tocas la punta de la mesa. No, hacemos una oración y eso es que últimamente, ¿qué pasó? No lo hemos hecho. Es que ahora ahorita con ellos. Y ya, una oración de agradecimiento y sale. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo no seguimos, se le van, y ya. Ahora te molesto yo para hablar de ti, pero ¿pensas en tenerlo en estos últimos metros antes de...? No, cabezas a codo. Sí, cabezas a codo. Nada, nada. Un agradecimiento y sale. No tiene fin, botellas para arriba, sí. Tengo un recorrido que ni donas tan brillante. Me voy a mover la tinta. Y donde está obligante. Sí, 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 sí. Un, dos, tres. Más bien, sí, sí.